Pocas países del mundo pueden estar orgullosas de ese tesoro y legado que se tiene en México. Ese tesoro que durante siglos en culturas antiguas como Grecia, Egipto, Japón, China, entre muchísimas otras más, se desarrolló, se exploró y se utilizó con mucho éxito. Tristemente dado a las circunstancias históricas de México, con la llegada de la conquista se ha perdido una parte de ese legado muy importante. Pero como todos los legados importantes de una sociedad mayormente sobreviven y subsisten de boca en boca, el día de hoy México es entre los dos países más grandes del mundo que pueden ofrecer la variedad geográfica, la variedad climática para crecimiento de diversas plantas. Plantas que se ocupan en todo el mundo como medicinales. Nunca voy a olvidar cuando mi hijo tenía aproximadamente dos años, no más de dos años, empezó a enfermarse mucho de pulmones, de vías respiratorias. No sé si es todo Latinoamérica, pero yo creo que el uso de antibióticos es un poquito excesivo porque vaya sea malestar, la que sea, muchas, muchas veces te van a prescribir antibióticos. Y entonces cuando un pequeño se enferma mucho, ingiere bastante antibiótico, sucede algo que, digo, no todos en sus vidas lo conocen, pero el día que eso pasa es algo bastante grave. Y se llama la resistencia a los antibióticos. Cuando se inventó antibióticos, yo creo que la humanidad respiró porque se pudieron salvar de muchísimas enfermedades que hoy en día se consideran hasta no, que no causan ningún riesgo para la vida. En aquel entonces muchas personas fallecían, pero que pasa en el siglo XXI, que por el uso excesivo de ese medicamento, el medicamento ya no es efectivo en algunas personas y no puede auxiliar. Hay una situación que se ha dado cuando las personas ya buscan los remedios naturales y acuden a un médico normalista, que bueno, es un médico que estudió en la escuela de medicina. Ellos saben prescribir medicamentos industriales y prácticamente muy, muy pocos tienen conocimiento de cómo se lleva medicamento industrial con el medicamento orgánico que es el volario. ¿Por qué medicina natural se debería de tomar con seriedad y ser precavidos? ¿Por qué? Porque los activos orgánicos son los mismos medicamentos con los mismos activos fuertes que la verdad entran a su torrete sanguíneo y hacen cierto efecto. Entonces, si uno no tiene conocimiento y se automedica, también se debería de tener cuidado porque los afectos pudieran ser pues lo que no esperaron. Las plantas son efectivas, las plantas tienen activos químicos que sí funcionan, que sí hacen efecto en su cuerpo. Esa parte de formación de personas capacitadas en herbolaria en México se están abriendo escuelas, se están impartiendo clases para los médicos y en la sociedad se siente ese nuevo resurgimiento y necesidad de medicina natural. Para mí eso se me hace maravilloso porque, aunque parezca algo tan sencillo, en varios países europeos eso es simplemente imposible, ya que las escuelas, universidades no ofrecen esa posibilidad. Muchos tienen que buscar si son médicos o otros países, universidades en el extranjero para poder capacitarse como homeópatas. Pero la que más me llamó atención, y yo creo que es que no vi otra igual en México y no sé si en Latinoamérica o Estados Unidos exista, creo que es bastante difícil encontrar una carrera de esas que se llama herbolaria y fitoterapia, sin parte en la Universidad Virtual de Michoacán. Me encantaría que esa carrera existiera accesible de manera presencial porque yo creo que es conocimiento que vale oro. Todos los avances de medicina sí te pueden salvar la vida, sí son muy necesarios, claro que no se niega ni se hace menos todos los avances médicos que se tienen hasta el día de hoy. A veces nos recurrimos a medicamentos sintéticos por algún malestar que no es grave, que la verdad se pudiera cobrar con algún preparato herbolario, homeopático, pero no buscamos, simplemente vamos a la farmacia, al oxo, compramos la pastilla, rápido la tomamos y ya problema resuelto, pero sinceramente el daño se está haciendo a largo plazo, más con analgésicos y varios medicamentos que creo que por la circunstancia del siglo XXI que tenemos que vivir corriendo, con prisa, siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar en forma, entonces muchos optamos por esas opciones, pero hasta que no tocas cierta situación con tu cuerpo y tu ser o salud de algún familiar y te das cuenta que eso no fue lo mejor que pudiste hacer por ti en todos esos años. Y en México yo creo que es un lugar donde puedes encontrar muchas opciones para curarte de manera natural. Es algo que tal vez no está tan reglamentado hoy en día, pero yo me doy cuenta que el gobierno mexicano va hacia ello. En su página de gobierno tienen sugerencias y ofertas donde publican remedios naturales para ciertos padecimientos o malestares y eso se me hace admirable porque hay países o lugares donde la herbolaria y todo lo que es relacionado con medicina natural se considera como charlatanería, como algo que no sirve, algo que no funciona. En México, si quieres un remedio de estos, la primera opción y la más fácil es ir al mercadito, al tianguis que se pone por tu casa y seguramente va a encontrar algún puesto o algún local donde venden todas las hierbas secas o frescas para esos remedios naturales caseros. Muchas veces les preguntas, y si quiero algo para dolor de estómago o para infección o para dolor de esto u otro, ellos ya tienen mezclas preparadas. Leí una estadística que en México 80% de población en alguna vez en sus vidas han acudido a los remedios naturales. También, amigos, no les voy a mentir, he adquirido ese librito. Me inspiró a hacer ese video porque yo creo que hay tantas opciones cómo podemos, tal vez, tratar nuestros malestares sin hacer daño a nuestro cuerpo. Y dije, voy a checar. Aquí vienen 250 plantas, 250 plantas mexicanas que se encuentran en territorio mexicano que las puede conseguir y lo que tal vez diría la desventaja es que no vienen las proporciones, no vienen algunas fórmulas ni nada por estilo. Claro, ¿por qué? Porque son activos, potentes, y una persona que no tiene bastante conocimiento pudiera autodañarse. Y yo creo que fue la razón por la cual el autor evitó hacer algo así. Claro, lo primero, hay que descartar las plantas tóxicas porque sí las hay varias. Y allí es donde también uno no debería ir al bosque o al campo a recolectar si no tiene de verdad un conocimiento bueno. Es toda una ciencia y los aztecas y mayas y otras culturas de México lo han desarrollado durante siglos y lo vivían en una armonía. Ellos veían todo lo natural como si fuera una deidad, una deidad que los cura o los enferma. Entonces, esa relación tan, digamos, cercana con lo que los rodeaba les ayudó a través de varios años y creo que a través de camino de error encontrar las propiedades que tiene cada planta. Porque claro que nadie vino con la lista y les dijo esa planta es decirle para esto otro aquello. tomaron su tiempo largo para descubrir para qué servía. Yo creo que eso no deberíamos de ignorar ni olvidar ni dejar en segundo plano ya que es un recurso natural. Y tal vez por décadas la humanidad ha vivido como apartada de la naturaleza. Como que involucrada en todo lo moderno, en todo lo industrial, en todo lo rápido, fácil. Y eso como que no nos favoreció, pero estamos todavía muy a tiempo acercarnos, acercarnos y querer más nuestro cuerpo y darle lo que le pertenece. Las cosas orgánicas, las cosas de naturaleza, las cosas que no nos hacen más daño. Por eso toda la herbolaria mexicana es un camino a seguir en el futuro. ¿Y ustedes qué tanto usan remedios naturales? Si les gustan, no les gustan, están a favor, no están a favor, comenten. Dejen el comentario. ¿Cómo es esa situación de médicos o neópatas donde ustedes viven? Si los hay, no los hay, es difícil encontrarlos. Los medicamentos, cerbolarios, los compran en línea a alguna farmacia. Si ustedes pueden recomendar alguna farmacia que vende productos herbolarios, aquí con mucho gusto voy a leer sus comentarios y que los demás también pudieran acudir tal vez a conseguir algún remedio que les hace falta y no lo han encontrado en el lugar donde viven. Compartan, aquí saben que para eso es este canal, para compartir y convivir. Aquí me voy a despedir de ustedes hasta el siguiente video. Adiós.